Konnichiwa, Mario Segura, un sub, me mandó un enlace a un vídeo de Rido, os dejaré una tarjetita por allí, ¿vale? Donde el bueno de Rido nos hacía un reto a cualquier persona que quiera hacerlo en el Battle Royale y el reto es ganar la partida utilizando sólo una pistola, ¿de acuerdo? No se puede en revólveres y demás ni tampoco puedes coger dos pistolas y cuando te quedas sin munición en una cambiar a la otra, ¿vale? Sólo una pistola, sin chaleco, sí que nos podemos curar y luego, bueno, pues ya está Entonces tenemos retos aquí en el canal, sólo a pistola, etcétera, etcétera Creo que ganar la partida puede ser posible, pero el problema que le veo es si llegamos al final de la partida contra un tanque, por ejemplo Entonces creo que no lo vería casi, casi, casi imposible Y luego también ha sido una gran putada el habernos subido a Leyenda para hacer este reto Si lo llego a saber me quedo un poquito más bajo y al menos sería un pelín más fácil Pero bueno, gente, comenzamos Vale, a ver, ¿dónde bajamos, tío? Mira, Stand Up me parece un buen sitio Por el rollo de que nos vamos a poder ocultar bastante, ¿vale? Porque hay muchas casas y demás Pero realmente lo más importante es encontrar una pistola Porque si no, ya sabéis que las veces que he intentado hacer retos de eso O las escopetas, o las snipers, o la pistola, etcétera Hay veces, tío, que el juego te dice No, no te voy a dar nada Y te toca ir con el cuchillo todo el rato O sea que... Pero esta vez no va a pasar Vale, tengo desactivado lo del saqueo automático Así no cogeremos nada que no... Sin querer, ¿vale? Así que todo lo vamos a tener que coger a mano Voy a pillar... El desenfundado, ¿sí? Voy a pillar las... Algunas granadas Entiendo que no se pueden utilizar las granadas para matar Pero ya sabéis que ahora Van a... Conforme lleguen los tanques La peña los va a coger Entonces, claro, si consigo llegar al final de la partida Y... Y lo único que... Que tengo es una pistola para matar un tanque Pues entender que creo que es un poco... Bueno, ya tenemos a alguien por aquí Y yo pues sí, en arma Claro que sí Claro que sí, tío Entiendo que... Que sí que puedo matar con cuchillo Al menos a los bots, tío Es que claro, ¿qué hago? Si no tengo pistola, tío Es que no tengo nada O sea... Espero que cuente Para... Para el reto Ya tenemos a alguien aquí Corre, corre A ver, supongo que... No sabría lo jodido de vida que me ha dejado O era un bot Una de dos Al final, tío Vamos a cambiar este reto por solo a cuchillo ¿Sabes? Por cierto Tenemos retos solo a cuchillo en el canal, eh Obviamente Con final triste Pero... Pero ahí está A ver, no puedo seguir arriesgándome, tío No puedo seguir arriesgándome No corras Que estás jodidísimo de vida Y no cambies el arma ahí, tío No cambies el arma ahí Gente, de verdad que lo intento Pero es que no hay pistolas En este juego no hay pistolas, tío Se han acabado Vale, gente Tengo 999 De munición de pistola Y no tengo pistola O sea... No me digas que... Si no es esto, maravilloso Es que claro Matar con cuchillo O sea... Al principio de la partida No es... No es descabellado Porque... Tiras el humo Le puedes meter a lo mejor Un par de cuchilladas Eh... Rápidas Tampoco tengo adrenalinas Y... Y el tema es que... La gente normalmente se acojona Aunque vayas a cuchillo Como le quitas bastante vida Saben que de... De una o... O de dos hostias más Mira, tío Un revólver ahí ahí Pero no... No se puede coger Eh... Entonces se acojonan, tío Porque saben que de una o dos hostias más Los matas Entonces suelen huir Entonces si te pones a perseguirlos Muchas veces no saben qué hacer Y siguen corriendo Bueno, hay alguien ya por aquí Sin chaleco, sin adrenalina Solo cuchillo ¿Qué más puede salir bien? Es que tío Si al menos pudiese coger el revólver Por allí hay alguien... Por fin, gente Por fin Y ahora es cuando me van a reventar O sea, ahora me matan Y a la mierda la partida Lo que más jode son las adrenalinas Gente Porque sin chaleco y sin nada Esos 50 puntitos de vida Que te da... Que te da la adrenalina de más Creo que sería súper importante Lo que sí que voy a hacer Es arriesgarme A intentar... A intentar pillar las mejoras ¿Vale? Porque tenemos pocas cosas Con las que hacer frente a la gente Como para... Encima no llevarlas Lo más chetadas posible Vale, ahí tenemos a alguien Dos Tres Ficaos lo que cuesta reventarlos, tío Hay alguien... Seguramente por allí arriba Vale, sí Está allí Ficaos Vale, este nada Porque es un bot Pero lo que me jode Del bot Es que va a hacer que el otro me vea Ese no sé si es un bot Pero lleva un chaleco de nivel 3 potente ¿Sabes? Se ha caído, tío Vale Vale, el otro ha saltado Es que fijaos que no llevo Ni curas, tío No Como este me vea, tío Estoy jodido Vale, se ha ido Se ha ido No sé por qué hemos cogido la chikon Pero bueno, la voy a tirar Tampoco es que me preocupe mucho Adrenalinas, tío Vamos a chutarnos una ya, ¿sabes? Tenemos a alguien aquí al lado, tío Pero aquí al lado, ¿eh? Y alguien con el tanque Venga Voy a intentar llegar a aquella casa Vale, el tanque lo tenemos ahí No sé si me ha visto Espero que no Bueno, más que la casa Vamos a quedarnos por aquí ¿Vale? Allá al fondo tenemos a uno Vale, justo allí Yo obviamente no le voy a hacer nada Esta S y el del tanque Entonces ahora podemos estar un poco más relajados En el sentido de que Como el tanque lo estamos oyendo Que está ahí No tenemos tanto problema Porque los tenemos controlados Fijaos lo que aguanta, tío Vale, estamos solos contra el tanque A ver, porque le quiero tener más o menos controlado, tío Saber que está ahí Es que es lo que os digo O sea, no No entiendo Cómo quieres que te mate Yo lo veo imposible Pero bueno, gente Hemos llegado hasta el final Me jode Me jode mucho No haber superado el reto Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay, gente Al final pues oye Ni tan mal 9 kills Pero bueno He de decir que me jode Me jode lo del tanque Quizás tendría que haber aguantado las ganadas de veneno Y haberlas soltado ahí Y también mi fallo ha sido Pensar que no me había visto Cuando yo estaba dentro de la casa Y le he tirado la primera grana de fragmentación Ese ha sido un fallo grande Pero bueno, gente La verdad es que Muy divertido el reto Y la verdad es que Vamos Si lo queréis probar Está chulo Está chulo Nos vemos en el próximo vídeo, gente Yane